hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo me hice las uñitas de año nuevo 2024 como pueden ver aquí ya hice cuatro uñas y en el vídeo les voy a mostrar la quinta uña esto lo hago para no ser repetitiva y que el vídeo no se haga tan largo entonces lo que hice fuera de cámara fue utilizar uñas postizas y estas uñas las pinté de negro se puede utilizar cualquier negro pero yo utilicé el de rebel nail que se llama bárbara y también utilicé este color que se llama top star que tiene glitter súper bonitos este color es de un mystery box creo que fue del año pasado no estoy muy segura y también voy a utilizar el clear de sundara nails también de sundara nails voy a utilizar el base coat y el activator para aplicar el dipping estos líquidos son de bajo olor para estampar voy a utilizar esta pintura blanca con acabado pegajoso que es de she modern y también voy a utilizar el scraper y el stamper de she modern que esta es mi marca favorita para estampar tengo varios vídeos anteriores utilizando esta marca así que les voy a dejar un par en la esquina superior derecha la placa que voy a utilizar para estampar es esta de moyo london que es específicamente para año nuevo tiene todos los números súper bonitos y esos son los que voy a utilizar para estas uñitas 2024 y por último voy a utilizar el top coat en gel de rebel nail estoy mostrando el top coat mate y brillante porque no sabía cuál iba a utilizar pero al final decidí utilizar el brillante porque quedaban súper más bonitas entonces para comenzar estas uñitas como dije anteriormente yo pinté en la uña de color negro y limé para que me quedara una superficie súper planita para poder aplicar este tip powder que se llama top star de rebel nail este es súper bonito tiene bastante glitter de distintos tamaños y lo que voy a hacer es aplicarla manualmente en la uña porque yo lo quiero es en el borde de la uña en esta ocasión voy a utilizar los líquidos de sundara nails porque son de bajo olor no sé si ustedes saben que yo sufro de deep flu que es alergia a los líquidos de deep powder y estos líquidos no me dan ninguna alergia así que son fabulosos pero además de eso me gusta muchísimo porque a la hora de hacer este tipo de nail art que estoy haciendo ahorita son geniales porque tardan bastante en secarse entonces como pueden ver tengo bastante tiempo para aplicar el glitter en donde yo quiero y así fui poco a poco aplicando el glitter más grande alrededor de la uña y luego lo que hice al final fue agarrar un poco de glitter más finito y espolvorearlo sobre la uña y luego lo que hice Luego de aplicar el glitter exactamente donde yo quería, voy a asegurarme de que todo el glitter esté totalmente pegado a la uña. Ya que esto es un chunky glitter que significa que el glitter es bastante grueso y no finito, me tengo que asegurar de que esté súper pegado a la uña para que en el momento de limar no lime el glitter sino sólo el clear tip powder. Entonces para esto lo que voy a hacer es aplicar activador sobre la uña y con un guante o también puede ser alguna bolsita voy a aplastar todo el glitter como lo pueden ver en el video. Esto lo hago para acelerar el secado de la base y que el glitter quede totalmente pegado a la uña como dije anteriormente. Luego de unos segundos retiro el guante y todo el glitter va a estar súper pegado a la uña. Y luego voy a aplicar una capa de clear tip powder para proteger el glitter. Aquí me pueden ver aplicando una capa de clear tip powder. O polvo transparente y este es de Sundara Nails que me encanta, me parece que es súper transparente y fácil de usar porque hay algunos que son muy gruesos y no se aplican muy bien a la uña. En cambio este está genial, lo recomiendo. Ahora voy a aplicar activador y a limar muy bien la uña para que quede súper lisa. Si quieren ver cómo yo me limo las uñas te dejo un video en la esquina superior derecha. Ahora vamos a estampar el número 2 en esta uñita. Y para esto lo que voy a hacer es utilizar una pintura para estampar blanca. Esta es de She Moderns que a mí me encanta. La voy a aplicar en la placa para estampar de Moyo London. Voy a retirar el exceso de pintura con el scraper y a traspasar el diseño con un stamper. Como pueden ver este quedó perfecto. Luego voy a retirar lo que no quiero estampar y esto lo hago con un lint roller o estos rollitos que se usan para quitar la pelusa de la ropa. Que yo siempre lo utilizo a la hora de estampar. Y luego voy a aplicar el número 2 en el centro de la uña. Esta parte de stamping lo estoy mostrando sin acelerar el video. Para que ustedes vean lo fabuloso que son estas pinturas para estampar de She Moderns. Ya que tienen acabado pegajoso y no se secan tan rápido como las pinturas para estampar normales. Entonces esto te da mucho más tiempo para estampar y terminar el diseño. Luego de esto apliqué Top Coat en Gel de Rebel Nail y estas uñitas quedaron listas. Y este es el resultado final. Me encantaron. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que hagas más fotos de estas y otras uñitas. Espero que pasen un super feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!